Bueno, para las personas que ven la grabación, que no pudieron estar en la clase del sábado 8 de mayo, el día de hoy estamos haciendo profundización sobre la danza base. Se dice que la danza base se caracteriza porque son formas simples, son los elementos más importantes dentro del ritmo y la expresión de sensaciones y sentimientos. Uno de los ejemplos más plasmados es las danzas folclóricas de nuestro país. Ponemos en este caso, y teniendo en cuenta que estamos profundizando en esa danza, la danza de la cumbia, que es una danza de cortejo, pero que se asemejan muchos pasos de la danza clásica. Dábamos un resumen histórico y hablábamos que las danzas bases o danzas clásicas eran las danzas que trajeron los españoles en la colonización. Los indígenas y los indígenas lo que hicieron fue adoptar estas danzas, inicialmente en forma de burla, como burlándose de ellos, pero en el paso de los años se empezó a mezclar con lo que nosotros teníamos. Recordar que la cumbia es una danza que tiene mezcladas africanas por los esclavos que trajeron de África y mezcla de danzas indígenas, recordar que la raza indígena era la que priorizaba en nuestro país. Tenemos también que la danza clásica es la base académica en casi todas las danzas. Decimos casi todas porque hay algunas que no, pero en su gran mayoría se puede decir que la danza clásica, la danza base, es la danza madre de todas las danzas que existen. Tenemos que la danza clásica cobra un protagonismo importante en los primeros años de formación de los bailarines y por supuesto está presente a lo largo de toda la carrera de un bailarín. Es decir, la persona que se dedica a generar arte a través de la danza, lo primero que va a ver es la danza base y la danza clásica, que son las danzas de ballet, danzas contemporáneas, donde hay una estructura del paso a paso con una técnica que se debe respetar. Si usted sabe danza base, danza clásica, va a poder ejecutar todas las danzas con más facilidad. Eso por el lado de la parte histórica, en este momento vamos a llamar a Liva, por favor me contestan presente. Recordar que muchas personas el día de hoy están citadas porque deben actividades. Entonces la invitación es para que se adelanten, porque ya estamos en la generación de los boletines, ¿listo? Entonces la idea es que no se espere a perder. Geraldín Xiomar Alfonso, ¿se encuentra? Presente. Gracias Geraldín, permítame me busco acá, hoy estamos a 8. Sábado 8. Continuamos, vamos con Mateo Alejandro Álvarez Piñero, ¿se encuentra? Mateo, ¿listo? Erika Alejandra Barreto. Erika Andra Barreto. María Victoria Blanco. Presente. Gracias. Freddy Alejandro Cabezas. Presente. Gracias, Freddy. Albeiro Capera. Albeiro Capera. Laura Daniela Cortés. Presente. Gracias, Laura. Shirley Cuellar. Shirley Cuellar. Chicos, recordar por favor que es obligatorio el tema de la activación de cámara, recordar que por activación de cámara la nota completa es 100, si no la activa es 50, y pues si no asiste cero, ¿listo? Gracias. Shirley Cuellar no está. Cristian Camilo González. Cristian Camilo González. Presente. Gracias. Valentina Miranda. Valentina Miranda. Alexandra Moreno. Andrés Camilo Pedraza. Presidente. Gracias. Rodrigo Pineda. Rodrigo Pineda. Leslie Sofía Riaño. Presente. Gracias, Leslie. Cristian Alejandro Rivera. Cindy Raquel Salabarria. Presente. Ahí está, Cindy. Listo, gracias. Juliet Velásquez. Luisa Fernanda Zamudio. Luisa Fernanda Zamudio. Carolina Gauna. Listo. ¿Alguien faltó, chicos, que de pronto no estén listas? ¿Alguien faltó? ¿Alguien faltó? ¿Alguien faltó? ¿Alguien faltó? Listo. Los demás deben estar en reunión. Chicos, felicitarlos porque van bien en su rendimiento académico. Esa es. Recordar ustedes siempre que si tienen algún inconveniente, porque no puedo entrar a clase, porque tengo que trabajar, porque no entiendo alguna actividad, recordar que siempre estamos prestos para lo que necesiten. Para apoyarlos en lo que se pueda, independientemente de la clase, chicos, si usted no tiene las bases para alguna actividad, alguna materia, escríbanme. Yo con mucho gusto en lo que pueda les voy a colaborar. Todos deben estar escribiendo una actividad en esa base, porfa. Les digo que se va a hacer la entrega de boletines próximamente. Ya estamos en la elaboración de los boletines. Si por alguna razón hay alguna actividad que usted no ha ejecutado, pues, tiene la oportunidad de que lo haga en esta semana. Permítame que están escribiendo los estudiantes. ¿Qué más han dicho? Listo, chicos. Ya terminamos la parte escrita. ¿Alguien no ha terminado de escribir? Lo esperamos. Ok. Listo. Entonces, en este momento vamos a pasar a la parte física. Vamos a hacer algo de estiramiento ascendente. Cuando hablamos de ascendente, chicos, recordar que es la activación que se hace de arriba hacia abajo. Entonces, para que, porfa, lo tengan en cuenta. Entonces, nos vamos a poner de pie. Vamos a hacer algo de estiramiento, activación corporal. Entonces, dedíquenle estos minuticos a su cuerpo, más si usted se la pasa sentado en el trabajo. ¿Se ve? Música de aeróbicos. Recomendaré algunos comentarios para hacer una búsqueda por Word. Manténla presionado en el botón del micrófono mientras habla. Entonces, vamos a empezar con una búsqueda hacia la pendiente de arriba hacia abajo. Arrancamos su cabeza. Vamos a llevar subello lado a lado. Música de aeróbicos. Música de aeróbicos. ¡Gracias! 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 Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pasamos a círculos de viñetas. ¡Gracias! ¡Haga presión! ¡Que sientan este ambiente en su cuerpo! ¿Están vivo? ¡Gracias! Un, dos, tres, diez, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso, tres, cinco, tres, cinco, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, === y 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 para las personas que ven la grabación vamos a terminar ya la grabación porfa no terminamos aún clase y y y y